Pues tío, ¿dónde se habrá metido este tío que no llega? No llega, siempre aquí esperándolo, esperándolo, nunca viene, siempre tarde. Mira la hora que es ya. Que esté aquí, vámonos, vámonos, venga. Vámonos, ya era hora, vamos ya. Ayer soñé con un mundo de colores, llenos de alegría, cubiertos de amistades. Ayer sentí la paz en nuestras tierras, se acabaron las guerras. La pobreza y la maldad, para qué matas unos a otros y al final la vida no se para y da igual, que sea solo que hagas, solo déjate llevar. Ven, baila nuestro ritmo, unidos por un mundo ideal. Ven, juntemos las manos, sin brazas y fronteras, solo paz. Ven, canta con nosotros, gritemos juntos por la libertad. Hoy lucharé, por tanta inconsciencia, pues vale más el pobre, que el rico sin prudencia. No hay por qué comunicarse con palabras, pues vale más un beso, que una simple mirada. Y es mejor, mirar, cantar, bailar y sonreír, que ponerse a luchar y competir. Por cosas materiales que al final, te llenan de ese odio y de maldad, lo podemos conseguir. Ven, baila nuestro ritmo, unidos por un mundo ideal. Ven, juntemos las manos, sin brazas y fronteras, solo paz. Ven, baila nuestro ritmo, unidos por un mundo ideal. Ven, baila nuestro ritmo, unidos por un mundo ideal. Ven, baila nuestro ritmo, unidos por un mundo ideal. Ven, baila nuestro ritmo, unidos por un mundo ideal. Ven, baila nuestro ritmo, lagar, baila nuestro ritmo.